Ahora tiene que trabajar, sí Cuánto tiempo, cuánto tiempo, busqué tu cariño Ando me borracho, mi borracho perdido De tu quererte Yo me comento, que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba, seis horas sin ver Siempre con vos, creció mi cariño Un día me quitaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y hoy me voy a quebrar mi destino En una cantina, cambié mis cánicas Por copas de vino Qué coraje, me daba conmigo No traía gotes, no traía pistola Ni andaba caballo Qué coraje, me daba conmigo Yo andaba descalzo A ti me gustaban las portas echadas No traía conmigo